No, Elías Claro que está bien a ver Pero falta todavía No Bueno, hacemos una cosita ¿Yo te llamo en un ratito? No, no pasa nada Bueno, un besito Chao ¿Qué pasa, mamá? Lucila, tomé la decisión De no compartir más el dormitorio con tu padre ¿Pero por qué, mamá? Sois casi una psicóloga, mi amor Sacá tus conclusiones No, en este momento no soy casi una psicóloga Soy tu hija Mamá, estoy preocupada ¿Por qué no lo pensás? ¿Por qué no intentás hablar con papá eso? ¿Por qué no lo charlas con él? Porque me cansé de charlar, Lucila Mientras yo gasto saliva Fernando se la pasa saltando de los brazos de una amante a otra ¿Y eso es solo culpa de papá? No No es solo de él Yo empecé a ser culpable la primera noche que... Que acepté una excusa tonta Olí la mentira, pero me callé ¿Y cuándo fue eso? A los pocos me hice casarnos ¿Por qué aguantaste? ¿Por qué, mamá? Por amor al principio Y por comodidad también, no lo niego Con tu padre yo tenía todo O casi todo Y mi amor, después quedé embarazada inmediatamente Aprende de mi querida Por favor En una pareja hay que... Hay que decirse todo No hay que callar nada Porque si se guarda Todo se destruye La futura señora de Álvarez Toledo No tiene nada que envidiarle a los modelos publicitarios Al contrario Ellas te tienen que envidiar a vos ¿Así? Tienen que envidiarte el novio que tener Qué papá Es cierto Solo cabeza hueca Siempre fui un mujeriego Y todavía Me quedan resabios Eva Pero también es cierto que te amo Te amo con locura Y te pido por favor que me ayudes a cambiar Para siempre Yo quiero ser un hombre nuevo para vos Te necesito mi amor Quiero que me ayudes Decime que me vas a ayudar ¿Sí? Decímelo No llores verla No llores No te podés pasar el resto de la vida así ¿Y qué querés que haga? Escucharme Tengo la solución ¿Qué tenés que ir? Lucila Hey, Lucila Papá ¿Qué hora es? Es tarde ¿Se puede saber qué haces acá? Necesitaba hablar con vos Y no podías esperar para mañana ¿Eh? ¿Es grave? ¿Pasa algo? No, no, no Quédate tranquilo No No es grave Solo que quería hablar urgente De mamá y de vos No te entiendo ¿Qué pasa con Renate y conmigo? Eso es lo que te pregunto Eso es lo que quiero saber ¿La querés? Sí, claro Bueno, me voy a querer, la quiero Pero la más Ay, nena Después de tantos años de matrimonio Uno se da cuenta que el amor solo existe en las telenovelas No, no la más No la más, papá El amor es mucho más que la cara de resignación que me pusiste ¿No miraste el día hacia mí? Eso es amor Eso es verdadero amor, papá Nena querida Renata y yo somos El final Del verdadero amor A todos les pasa lo mismo Por lo menos En la vida real Lo que pasa es que vos sos muy jovencita No No, no me vengas con que soy jovencita para justificar tu fracaso Vos como marido fracasaste Mamá tiene razón ¿En qué tiene razón?